Buenos días, rebote técnico en las bolsas europeas. Tras la sangría de la jornada anterior, el IBEX 35 ha abierto con beneficios del 0,97% hasta los 8.656 puntos. Técnicas Reunidas y Gamesa han liderado las ganancias con repuntes del 2,13 y 2% respectivamente. En el lado contrario, tan solo un valor, Bankia, que en la apertura se dejaba 0,39%. El resto de las plazas europeas han reaccionado con el mismo signo, lideradas por el CAC parisino, que ha abierto en verde un 1,30%. Todo ocurre en medio de una nueva tormenta de deuda impulsada por el referéndum griego y en vísperas de la cumbre del G20 que se celebra en Cannes y que sin duda tendrá que cambiar el guión. Precisamente allí, en Francia, el primer ministro griego se reúne hoy con Merkel y Sarkozy para explicarles ese nuevo giro de tuerca. Y terminamos con la última referencia bursátil que nos llega desde Asia. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio ha cerrado con una bajada del 2,2% hasta los 8.640 puntos.